Hoy un hombre fue asesinado de varias puñaladas por su pareja en el Callao. El crimen ocurrió luego de que ambos sostuvieran una fuerte discusión. Yo le decía a él, yo que lo amaba, acá está tu mamita, yo te amo mi bebé, te amo, dispierta, dispierta, hijo. Sé que quizás me escucharía, ¿no? Hoy abraza las prendas de su hijo, pero hace unas horas le suplicaba luche por su vida. Erick Figueroa Gutiérrez, de 41 años, permaneció en cuidados intensivos tras haber sido apuñalado en el pecho por su pareja Marisol Carrasco Calderón tras discutir acaloradamente en esta vivienda de la urbanización Pilares del Callao. Ambos habían bebido. El tío de la víctima los vio e intentó frenar los ánimos sin éxito. Yo me he metido ahí y estaba diciendo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero al discutir así, ya se agarraban ya demasiado, ya los dos, los dos. Ya me he salido de ahí, me he salido de ahí. Y al salir de ahí, ya he visto ya a mi sobrino que ha estado tendido ahí en el piso. Y todo sangre ha notado. Desesperado, corrió por ayuda. Una vecina se encontraba cerca. Yo la he empujado y ella estaba ahí. Ahí, en ese punto, con las sillas para atrás, con un laberinto, las botellas. Y cuando se había llegado acá, ¿dónde estaban ellos, me repito? Aquí, en este lado, en esta posición. Ahí, ella echada, ¿no? Aquí echada. Y él y así, con el cuerpo así, y ella cogiéndolo así. Y tratando de que él reaccione. Como se aprecian estas fotografías, Eric recibió varios cortes en el cuerpo. Pero el que recibió en el pecho, a la altura del corazón, terminó por comprometer tres arterias. Sol Carras y Saul del lugar. Yo le he dicho, Mari, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué le has hecho esto a Eric? Yo no he sido, yo no he sido, Chola, me ha dicho. Pero ella no quería subir al carro. Y yo he sido la que le he exigido, porque ella se quería ir. La pareja llevaba dos años y medio de relación. Tiempo en el que los familiares de la víctima aseguran discutían constantemente ante los reclamos que ella hacía por celos. Les alaban, chequeaban mucho los celulares, los mensajes. A las nueve de la noche comenzó las discusiones, discusiones. Han estado así discutiendo, discutiendo. ¿Qué le ha reclamado? Porque es celosa. Acudimos a las direcciones que Marisol Carrasco Calderón tiene en el Callao, pero en ninguna dicen conocerla. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio. Y debido a la ley de flagrancia, la agresora fue sentenciada a cuatro años y siete meses por el delito de lesiones graves. Sin embargo, se encuentra como nueva vida. Y la familia exige se realice un nuevo proceso, pero esta vez por homicidio.